muy buenas sean bienvenidos yo soy amigo vídeo estamos en este capítulo nuevamente pasando por lo que es los eventos de monzat y vamos a entrar a lo que es el jardín el jardín peculiar que no sabemos ni qué rollo es esto pero bueno y de otra bien se dice las plataformas suspendidas temblarán durante un tiempo y después de desplomar esquiva las plataformas que caen un color seguro que pararte y sobrevivir porque perfecto glacial del cielo quedan constantemente gran cantidad de corona reúne todas las que necesites antes de que se acabe el tiempo si tocas una de las coronas ilusorias que cambian de color mientras que han perdido puntos minueto de proyectiles los mecanismos que hay en el centro de este dominio disparan proyectiles constantemente esquívalos hasta que acabe el tiempo cada vez que reciban en parte de la cierta cantidad de facundia los proyectiles pueden cambiar durante el evento son muy de burbujas esquiva las brujas que aparecen en tu camino y llega al destino antes de que se acabe el tiempo y te quedan los buenos para moverte por un instante y perdidas por conmigo dirección única las plataformas por las que se pueden pasar se iluminarán por una breve periodo de tiempo antes de que comience el desafío además crearán trampas que te presionarán cuando las pisas y después se desplomarán por el camino correcto y pasa por el área adelante antes de que se acabe pero si te cae entre las plataformas bajas al principio vale las bendiciones que puedes recibir en esta prueba particular son resistencia espira masculina se activa con 100 puntos de vacuna cuando el ataque de personajes golpea a un enemigo hay un 50% liberar una torreta que influye daño hidro y genera 10% de vida al personal no puede correr una vez cada 5 se activa con 200 puntos otorga un bono de 100 daños está a punto de comenzar a la madre empezamos dirección única y es al azar huevo claro 20 hace trampa qué pendejo me caigo adiós 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 vale 155 está bien 2 de 3 y y y a y a 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 Pero una de todas las que necesiten antes de que se acabe el tiempo. ¡Ay, pendejo! ¡Ay! No sé si ganamos o perdimos o no, pero... ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! Escogí un personaje que no debía, ¿vale? No sabía... No sabía qué pedo con el... Oeste, ¿vale? Pero no pasa nada. Igual y Bendy y el otro hacen bastante daño. La que chin debería hacer mucho daño. En teoría... En teoría... Un poco peculiares... Un poco peculiares... ¡Es un poco peculiares... Un poco de sed... ¡Aquí está un poco! ¡Apí sume! ¡Apí sume! ¡Apí sume! ¡Apí sume! ¡Apí sume! ¡Gracias!